Si alguien comete crímenes en mi nombre o dice que fue alentado por mí, lo denuncio. Si es falso, lo denuncio. Si lo que dice es mentira, lo denuncio. Hay cierta mina que parece ser que asume que sí, que no le molesta tener una patota de criminales como cómplices suyos. Y lo considera eso feminismo. Bueno, qué raro, ¿no? En todo caso, qué raro.